La minería es una fuente primaria, fundamental para mejorar los niveles de vida de las personas en el mundo. Se necesitan minerales para construir carreteras, hospitales, automóviles y casas, para hacer computadoras y satélites, para generar electricidad, petróleo y agua. En el sector salud, la minería es un aliado irreemplazable. Gracias a los minerales y los metales, se pueden fabricar implementos médicos, que van desde las batas y las sábanas, hasta el equipo quirúrgico y los respiradores. Además, la minería es la fuente principal de ingresos en muchas regiones apartadas del país. Proporciona empleo digno y bien remunerado a más de 370 mil trabajadores. Y al menos 2.3 millones de familias mexicanas se ven beneficiadas por su actividad. Ubiquemos al sector minero en donde le corresponde. Y valoremos una de las industrias más representativas y favorables para México. Subtitulado por Jnkoil